Hola amigos y amigas, estamos aquí de nuevo en Logan Spain TV, desde el canal de YouTube y queríamos comentarles algunas cosillas nuevas que tenemos como es de todos conocidos la nueva situación en la que estamos viviendo espectáculos en vivos es casi imposible de ver y disfrutar y ya no decirte lo que son los festivales así que junto con la gente de Klamo Metal hemos tenido la gran idea de organizar un festival online para poder disfrutar de nuestras bandas favoritas y además poder chatear con ellos y tener una cierta cercanía ya que no se puede ir ni salir así que os cuento, estaremos el 30 de octubre y el 1 de noviembre en directo con el cráneo online fest tenemos dos jornadas muy amplias con bandas de todo el mundo de España tenemos varias confirmadas, los sevillanos Zahedin que presentarán disco nuevo estarán el domingo con un espectáculo especial también tendremos a Shattered Style y Steinbock de Leida de Yeida perdón gracias a la gente de Argate Records que nos han permitido incluirlos y así tendremos también muchas otras bandas pues bueno de Centroamérica en fin, de todo lado Panamá, tendremos a Ática, las famosas Cabeza de Martillo de Costa Rica por ejemplo, Alastor y Jéresi en fin, que va a ser una oportunidad única de disfrutar de un festival desde el sillón de vuestra casa ya sabéis, tenéis cerveza, whisky, palomitas y desde el sofá podéis disfrutar de estos eventos eventos que de hecho no son nada extraños, muchas de las bandas importantes que conocemos están realizando eventos en streaming para precisamente pues quitarse un poco el gustillo de no poder salir de gira así que vamos a tener la oportunidad de vivir nosotros mismos y organizar este evento para todos vosotros por si fuera poco también me han confirmado o hemos confirmado también un día más que esto será el 30 de octubre a la City 30 ahora de Costa Rica en donde participarán varias bandas entre ellas algunas conocidas del área de Centroamérica y Costa Rica como Colémesis o Cangrena esto es lo que se llamará el Deadly Trash at Night que será el 30 de octubre ya que la idea está teniendo muy buena acogida estamos planeando algo también para el 24 y 25 de octubre Live From Home, Kranium Metal Online Fest que en este caso serán 24 guitarristas que estarán dando lo mejor de su instrumento en directo desde sus casas así que amigos, era para confirmaros esta buena idea para disfrutar de las bandas se harán entrevistas para poder chatear con ellos y disfrutar un poco de pues de esta falta de eventos y de festivales así que os recuerdo el Kranium Live Fest el 31 de octubre y el 1 de noviembre una noche antes el 30 con el Deadly Trash at Night con bandas de trash y el 24 y 25 de octubre también tenemos el Live From Home con Kranium Metal Online Fest en este caso con guitarristas así que desde nuestra página web rockinspain.es os estaremos informando dando noticias y avances y confirmando todas estas bandas que van a ir saliendo ya están confirmadas pero bueno, por si hay alguna más y os enteréis de todo lo que sucede así que eso es lo que quería informarlos desde los cuarteles generales de Rockinspain muchas gracias por seguirnos y por estar ahí y ya sabéis, Kranium Live Fest está cerca ¡Gracias!